Noticias Bebés TV Rechazó los amedrantamientos por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes les exigieron desalojar el recinto. Los del gobierno como que no tienen hijos, no tienen hijos, ustedes no piensen que sus hijos van a tener hijos, todo se devuelve señores, todo se devuelve. Ustedes creen que tienen a Dios agarrado por la chiva ahorita, pero están bien equivocados, porque Dios ve para abajo y los va a castigar bien castigados, porque eso es lo que se merecen. Las madres de familia exigen que el gobierno ofrezca a la población este producto que es de vital importancia para los más pequeños de la casa.